¿Segura? Totalmente. No me voy a dejar vencer. He perdido mucho tiempo pensando en enamorar a un hombre para el que simplemente no soy nadie. Y nunca lo fui. Resbalándose con Chalo en mi propia casa. Bueno, Valeria, pero que yo sepa, entre ustedes nunca existió nada formal. Sí, tienes razón. Ahora lo único que importa es nuestro trabajo. Bueno, no sé si es lo único, pero sí lo más importante. Necesito trabajar para no pensar. Por primera vez en mi vida necesito algo de paz. ¿Qué cálculo es ese? ¿Quién me va bailando? Oye, ¿yo voy a ir ahí? Gracias por todo, Chalo. De verdad que le he pasado muy, muy bien. No me delagres, déjame. Si no fuera por ti, no estaríamos aquí. No hay problema, está bien. Todo está bien. Nada se cayó, nada se pego. Debes estar muy cansada. La verdad que no. Siento que me puedo comer al mundo de un mordisco. Entonces vámonos, tenemos una cita esta noche. Soy materia de... Ay, 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 ay. Me duele hasta el sentimiento, por Dios. Qué barbaridad. Me han hecho trabajar como si yo fuera un burro. Bueno, cada uno trabaja como puede. José, el trabajo no ha terminado. Será el tuyo, porque el mío se acabó. ¿Un sanguchito, Manuel? No, señorita Palmira, no como cuando trabajo. Yo sí, Palmi, muchísimas gracias. Estoy ocupada. Voy a servirle algo a la señorita Valeria, porque ella sí que no ha probado bocado. Claro. Después de ver a Latina dándole de comer en la boquita a Chalo, a cualquiera se le quite el hambre. Como que ya es muy tarde, ¿no? ¿Qué será de Chalo? No veo la hora de que llegué para que me cuente. No sé qué tonto has metido en esa casa. Se habrá amistado con Valeria, pues. ¡Que tu boca se haga chicharrón, Camelia! Ya llegaron, Rosila. ¡Llegaron! Víbora, ese nombre te han puesto. No, porque en el alma llevas el veneno mortal. ¡Qué sazonadito te vienes, Betito! ¡Y que viva la fiesta! Y Chalo se quedó fuera con Tina. Bueno, ya pasarán. Ven, Camila, adentro. Pasa a tomar un café. ¡Ay, Rolo! ¡Rolo, vamos, ya! Yo no quiero ver más este espectáculo. Espera, que yo tiene su cuarto. ¿Me das una mano con Beto? ¿Tú estás loco? Me habla. Si quieres, yo te ayudo. Ya. No, no, no. Deja, Camila. Yo lo ayudo. Esto es cosa de hombres. Y entonces, ¿qué eres tú acá, hermano? ¿Eh? Ya. ¿A dónde vas, Camelia? ¿Yo? Disculpa, Beto. Cada vez que tomas, se pone igual de pesado. Déjalo. Déjalo, a mí no me molesta. Parece que a Leticia no le cae nada bien. Es de esas personas que creen que el valor de la gente se mide por la billetera. Hay muchas de esas en todas partes. Por si acaso, no todas somos así. Por si acaso, no todas somos así. Lo sé. ¿No te imagino que es en plan? Jamás. Debe ser porque nunca he tenido demasiado. Todo lo que tengo me ha costado mucho. Mucho. Tal vez por eso lo valoro tanto. Eres una persona muy especial. No tanto. Eres linda. Inteligente. Muy buena. Cualquier hombre se sentiría feliz de tenerte a su lado. Cualquiera menos tú. Perdón. No debí decir eso. Al contrario. Creo que sería muy feliz contigo. El cafecito está listo, ¿ah? ¿Vamos, Rolú? Sí, vamos. Yo sí le acepto uno. Tengo frío. Y poca vergüenza. Leticia, contrólate. Leticia, ¿qué te pasa? Yo digo lo que pienso, ¿ya? Más respeto. Esa es una casa decente. Y tú déjate de mala crianza, Leticia. No comprendo por qué dices eso. Porque eres una resbalosa, mamita. Oye, ¿qué te pasa? Sí, eres una resbalosa. Uy, por favor. Tranquil. Tranquil. Yo no sé si... Chalito. Chalito, tu mami no deja de preguntar, ¿qué haces que no entras con la señorita? Camelia. ¿Cómo estás, doña Rosa? Justo estábamos por pasar a saludarla. ¿No, Chalo? Sí, claro. Pasa, por favor. Estás en tu casa. Estoy terminando de cocinar una comida riquísima. ¿Te quedas a comer? Luego jugamos a las cartas con Chalo. ¿Tú no vas a comer? Vamos. ¿Aló? Sí, Camelia, dime. No, Camelia, ya no me interesa. Ya sé todo lo que quería saber de él. Y por favor. Si es para contarme algo más de Chalo, mejor no pierdas tu tiempo. No, 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 querida. Mira, es que tú no sabes. ¿Aló? 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 ¿Y a esta quién le picó? No, Chalo. Ya hice demasiadas cosas para estar cerca de ti. De ahora en adelante no voy a mover un dedo, ni uno solo. ¿Hablando solo, Valeria? Terminando una parte de mi pasado. ¿Sabes? He llegado a la conclusión de que a Chalo le gustaba más la Valeria de antes. Es altanera y mandona. Desde que cambié dejé de interesarle. Bueno, yo pensé que habías terminado con eso. Y lo hice. Solo que no puedo evitar sentirme tonta. Pensar que quise cambiar por él, para él. En fin, me voy. ¿Y a dónde vas, hija? Por ahí. Buenos días, madre. Hola, hijo. Qué linda chica es Tina, ¿no? La verdad, sí. Oye, ¿cómo se pasó la hora anoche? Pobre. Se la veía tan cansada. Esa sí que es una buena chica. Ayer en la fiesta había a Valeria, mamá. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Nada. Me vio con Tina y salió corriendo. ¿Ah, sí? Sí, según Tina, se puso celosa. Claro. Ya no tiene de quién burlarse. Como ya sabe que tú no quieres saber nada con ella, se puso picona. Puede ser. Pero una cara así no se inventa. Ay, Chalo. Por favor, no te dejes envolver otra vez. Ay, es que no te entiendo. Teniendo a una chica como Tina a tu lado, todavía sigues pensando en esa. Yo no quiero usar a Tina, mamá. Yo no quiero que ella piense que la estoy utilizando para olvidar a Valeria. No es justo. ¿Y tú quién eres para saber si es justo o no? Sabes qué, mamá. Prefiero no discutir este asunto contigo. Ay, Chalo. No. Gracias por ver el video.